Suscríbanse y siganme para más que el fin de hoy ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Yo muy bien? ¿Ustedes? Yo no sé Hoy voy a estar jugando otra vez este juego Que me encanta ¡Quítate! ¡Ah! ¡No! Yo también sé hacer eso No me presumas ¡Todo sapo rojo! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Eso es el karma! ¡Eso se le llama el karma! Se le llama el karma por quererme matar ¡No! 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 ¡No tengo idea lo que hice! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Me mató. ¡Quírate! ¡Dios, no! Me mató. Esto es algo en donde yo no quiero participar, porque si no me hacen... Pachéjalo de la barbilla, pachéjalo de la barbilla. ¡No! ¡No! ¡No, quítate, quítate! ¡No! 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 ¡Llévate a la tiburón! ¡No! ¡Ya me dio! ¡No! 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 ¡Le quería dar a la pequeñita! ¡Vete por ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡ way! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Amigos! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ya muriste! ¡Muliste trabajador! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí amigos! ¡Ya completamos la oleada 2! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora, nos vemos. Hasta luego, cuando vemos la de Taekwondo. Porque... me voy a Taekwondo ¡Aaah!